La empresa cervecera Constellation Brands confirmó que construirá una nueva fábrica en Veracruz. Mediante un reporte del 6 de enero la empresa informó a sus inversionistas que la compañía actualizó sus planes para invertir en el próximo incremento de capacidad en México para respaldar el crecimiento futuro de su portafolio de cervezas mexicanas de alta gama. Por lo que se invertirá entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en México, entre el año fiscal 2023 y 2026, se espera que la mayor parte del gasto ocurra en los primeros tres años de ese periodo de tiempo. El documento menciona que la inversión respaldará entre 25 y 30 millones de hectolitros adicionales de capacidad total e incluye la construcción de una nueva planta en el estado de Veracruz, así como la continua expansión de la compañía en Nava Coahuila y Ciudad Obregón en Sonora. Síguenos en nuestras redes sociales de Creciendo con Nuestro México para más información.